Muy buenas noches, estimados estudiantes. Disculpen el retraso en la conexión a esta sesión. Solamente estaba terminando de procesar el video de la clase anterior, ¿verdad? Así que discúlpenme. Recuerden que siempre se les cumple su hora de clase en estos cuatro minutos que me retrasé. Vamos a iniciar este día. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a su clase. Hoy vamos a trabajar, vamos a continuar con el contenido número tres. Antes que nada me gustaría lo siguiente. Pues ya el día de ayer estaba en la plataforma virtual programado el laboratorio del primer laboratorio. Me gustaría escucharles, me gustaría saber si tuvieron algún problema con respecto a la elaboración de ese laboratorio, del desarrollo, si hay alguna duda, si hay alguna consulta con respecto al laboratorio, me gustaría escucharlos primero que todo para después continuar con los contenidos de la clase. ¿Alguien pudo, alguien tuvo algún problema? Maritza, dígame. Sí. Sí, fíjese que es primera vez que me incorporo a la clase. Anteriormente sí la estuve recibiendo por un momento nada más porque el horario me estaba junto con otra clase. Entonces tenía problemas con eso y no las pude recibir. Ok. En este caso, pues me imagino ya habrá solventado usted esa situación con respecto a la inscripción y a lo de su horario. Me gustaría hacerle una consulta. Ya se encuentra usted en el grupo de WhatsApp de este, de esta clase. Si su consulta también va orientada a esto de la evaluación que yo le menciono, la evaluación todavía se encuentra disponible para que la pueda realizar. Y antes me gustaría invitarle a que ingrese a YouTube en el canal de inglés corporativo, la lista de reproducciones de este grupo de trabajo para que vea el webinar de la clase de lunes y del martes. Luego la clase de este día y ya pueda desarrollar su laboratorio y también recordarle a usted y a todos los participantes que el recurso que se encuentra en plataforma virtual es de mucha importancia. Vean por favor los video resúmenes que aparecen en los video tutoriales dentro de los contenidos que están en plataforma para que puedan aprender. ¿Verdad? Así que no se preocupe por si el objetivo de su consulta es o la consulta orientada a esto del laboratorio. ¿Verdad, Maritza? No se preocupe. Gracias. Muy amable. Gracias a usted también por la confianza en su consulta. ¿Alguien más? ¿Algún otro participante que me quiera comentar? No sé si opiniones con respecto a esto del laboratorio. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Nidia. Bienvenida. Gracias. Bueno, en mi caso hace un momentito terminé de, bueno, empecé a revisar el laboratorio y bueno, en mi caso no voy a terminar de hacer la evaluación. Y quizás la última pregunta fue un poco confusa, la navegación correlativa, si no me equivoco. Lo bueno es que nos corrige a la hora de hacer la evaluación. Entonces, me equivoqué como dos veces, o sea, algo sencillo, pero me equivoqué. Pero de ahí por lo demás, creo que sí, el laboratorio, pues, acorde a lo que hemos visto, está bien. Nada más. Un comentario. Gracias. Ok, excelente, Nidia. A ver, le comento aquí, mire, fíjense que la ventaja de ese laboratorio es que usted va a aprender, aparte de que se va a evaluar, ¿verdad? Eso es uno. Otro, les voy a recomendar, de aquí en adelante, para Excel, yo he diseñado estos laboratorios con el objetivo de que sean prácticos, no teóricos, porque a pesar de que son consultas y son ítems de opciones múltiples, no quiere decir que todo vaya a ser teórico. Existe la posibilidad de elaborar ítems de forma práctica y eso lo hago colocándole una pregunta, poniéndole en las cuatro opciones de respuesta un proceso y si usted se va a Excel y trata la manera de desarrollar cada uno de esos cuatro opciones múltiples, se va a dar cuenta que solo uno le va a dar la respuesta. Así que hágalo de manera práctica, ¿verdad? De aquí en adelante, le voy a poner un ejemplo, que es el que les ponía a la clase anterior. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le digo en un ítem? A ver, ¿cuál es la ruta para poder cambiarle de color al texto en una celda? Supongamos que tenemos la palabra hola. Usted puede entrar a Excel, escribir una palabra y tratar la manera de la ruta. Una de las opciones de respuesta es pestaña insertar, grupo de trabajo, tablas. Usted se va a dar cuenta que aquí no hay ninguna opción para poder cambiarle de color al texto. Pestaña insertar, grupo de trabajo, tablas. Si la otra es pestaña, por ejemplo, fórmulas, grupo de trabajo, nombres definidos, tampoco va a encontrar usted aquí. Y si no me lo cree, pues dele clic a cualquier herramienta y va a ver que se le van a abrir otras cosas que no tienen nada que ver con el color del texto. Solo un ejemplo. Y si yo le digo en la otra opción de la respuesta, en la otra opción múltiple, pestaña inicio, grupo de trabajo fuente, herramienta relleno, herramienta color de texto. Ahí sí, mire. Entonces usted puede seguir la ruta con el objetivo de probar si una de esas opciones de respuesta es la respuesta correcta. Así que las evaluaciones de Excel de aquí en adelante están diseñadas para que usted también abra Excel. Casi que le obliga a abrir Excel y hacer la prueba de cada una de esas opciones para que en dos o tres falle y que en la última o en la primera, en cual esté el orden de la respuesta correcta, tenga un acierto y también haga la práctica. Así que esa es mi recomendación, mi consejo para Anidia y para todos los participantes. Claro que sí. Muy bien, vamos entonces ahora y no sé si hay alguna otra opinión, otra consulta con respecto a la evaluación. Si no, continuamos, verdad? Vamos a continuar con la clase de este día. Para la clase de este día, solo voy a retroalimentar un poco esta parte de la navegación por ese ítem, ese último ítem que yo les dejé ahí en el laboratorio y luego vamos a continuar con el contenido de la clase número 3 ya para poder seguir y continuar. Muy bien, vamos entonces ahora retroalimentaríamos esta parte de la navegación. Habíamos hablado que la navegación se puede dar de dos maneras. Una de ellas es con las flechas de navegación, el cursor de su teclado, las flechas. Arriba, abajo, izquierda y derecha. O también con su mouse. El que yo recomiendo es especialmente el de las flechas de la navegación en su teclado, porque me ayuda a trabajar más rápido. Mientras que con el mouse complica un poco más. Aunque hay cosas que se pueden hacer sin el mouse y hay otras cosas que no se pueden hacer solo con las flechas y que tiene de manera obligada a utilizar su mouse o el pad de su computadora. ¿Verdad? Que es el que simula el mouse en su laptop, por ejemplo. Entonces, vamos a ver el tipo de navegación o los tipos de navegación que para ellos son dos. La navegación simple y la navegación amplia o masiva, se le podría llamar. La navegación simple es nada más y nada menos que el utilizar las flechas para poder dirigirse a donde usted desee. Solo puede hacer movimientos en Excel de manera horizontal y de manera vertical. Solo eso y nada más. Si usted quiere trabajar áreas un poquito más grandes o cubrir espacios más grandes, lo puede hacer usted utilizando la tecla control. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera dirigirme a la primera celda de mi área de trabajo, la que tengo en pantalla en este momento? Presiono la tecla control y luego me voy a la flecha de la izquierda y luego arriba. Y ahí está. Ya me puedo dirigir a la primera celda. Si me quiero ir a la última celda, control, derecha abajo y ahí estoy prácticamente en la última celda. Eso les decía la clase pasada que puede servir también para entrar a otras áreas de trabajo que yo tengo aparte en una hoja de cálculo. Por ejemplo, si yo estoy trabajando aquí en esta celda y quiero irme al área de trabajo superior, control arriba y ahí me ayuda a ingresar al área de trabajo que tengo ahí. ¿Verdad? Eso lo puedo hacer de esta manera. Control y las flechas derecha, izquierda, arriba y abajo para poder hacer la navegación con una amplitud, ¿verdad? De espacios por área de trabajo. Luego tenemos la selección correlativa. La selección correlativa son tres tipos de... Bueno, dos tipos de selección, la selección correlativa y la no correlativa. Y dentro de la selección correlativa existen dos. La selección correlativa simple y la selección correlativa con mayor desplazamiento entre áreas. Entonces, eso me sirve a mí para poder utilizar rangos y hacer algunas modificaciones dentro de las celdas. Cambiarle un formato, etcétera. Entonces, veamos, por ejemplo, ¿Qué pasa si yo quiero seleccionar desde la parte superior de mi área de trabajo? Yo presiono en la tecla Shift y luego me voy derecha abajo y ahí empiezo yo a seleccionar. Eso lo puedo hacer con el mouse o lo puedo hacer solo con el teclado. Aquí, en este momento, estoy solo con el teclado. Solo con el teclado. Si yo quiero, por ejemplo, trabajar una selección con mayor amplitud, con mayor desplazamiento en áreas, voy a agregarle la tecla control a ese comando de teclas para poder hacerlo de forma más amplia. ¿Y cómo lo hago? Miren, me voy a, si desean, por ejemplo, seleccionar toda esta área de trabajo, toda. ¿Y cómo lo voy a hacer? Miren, le voy a dar clic aquí donde dice vendedores o bueno, me voy a ir con las flechas de navegación y la tecla control. Luego voy a presionar la tecla control seguido de la tecla Shift. Lo mantengo presionado a ambos. Presiono una vez a la derecha y una vez hacia abajo. Y automáticamente estoy seleccionando toda el área de trabajo de una forma amplia, de una forma masiva. Repito, miren, control Shift derecha abajo. O si usted está en la última celda, control Shift arriba izquierda. Y ahí estoy yo prácticamente seleccionando todo el área de trabajo. Esa es entonces la selección correlativa con mayor área de o mayor desplazamiento entre áreas. Y para ir finalizando ya esto que nos quedaba pendiente de la clase anterior, la selección no correlativa. Dentro de la selección no correlativa, aquí sí necesariamente vamos a tener que utilizar el mouse. Y le voy a explicar por qué. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le digo? Ok, seleccióneme la columna vendedores y la columna de marzo. O sea, usted selecciona con su mouse. La primera la puede hacer incluso con el teclado. De esta manera. Pero ya la segunda parte, que es la selección que va a permitir que esto sea no correlativo. Puede usted presionar la tecla control y luego selecciona desde marzo. Miren, de esta manera. Y ahí estamos seleccionando áreas que no son correlativas, que no son adyacentes o periféricas y que va a poder usted seleccionar para cualquier modificación. Suponga que yo le digo a usted, a ver, necesito relleno amarillo en las celdas de la columna vendedores y de la columna marzo. Miren, le doy clic aquí y ya lo tengo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le digo a usted ahora enero y mayo? Miren, selecciono enero, mantengo presionada la tecla control. Me voy para mayo, selecciono y le voy a cambiar a celeste, por ejemplo. Febrero y junio. Miren, lo puedo hacer de esta manera. Repito. Y ahí, bueno, aquí le deje el mismo relleno. Lo voy a cambiar. Ahí está. Entonces, eso lo puedo ir haciendo utilizando mi mouse y la tecla control. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le digo que necesito la fila totales, la columna totales y la primera fila con un formato de texto negrita? Negrita o negrito. En todo caso, selecciono, miren, fila totales, columna totales. ¿Cómo lo hice? Repito. Selecciono, presiono la tecla control, selecciono la columna, luego selecciono la primera fila y negrita. Y ahí automáticamente todo se cambia al mismo tiempo. ¿Qué pasa si no lo hago de esta manera? Mire, usted va a tener que seleccionar negrita, seleccionar, luego negrita otra vez. Y seleccionar la última columna y luego negrita otra vez. Eso le hace que usted pierda tiempo. Porque si lo hace inmediato, pues ahí una vez va a tener que seleccionar el formato de texto y listo. ¿Verdad? No sé si hay alguna duda. ¿Verdad? ¿Dudas o consultas? Nidia, no sé si habilitó por ahí su micrófono. ¿Alguna consulta? Dígame. No, ese truco no lo sabíamos, pero nos ahorra tiempo. Así es, mire, esto, imagínese que tengamos que ponerle todos esos colores. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, voy a borrar los formatos para que lo podamos hacer nuevamente. Voy a seleccionar primero la de vendedores y le voy a poner amarillo. Luego otra vez abril y le voy a poner amarillo. Luego enero y le voy a poner celeste. Mire, me hace perder el tiempo estar buscando el color. Estar buscando el color y estar dirigiéndome a la herramienta del texto. Es más, incluso, mire el error que puedo llegar a cometer. Mire el error que puedo llegar a cometer. ¿Será que es la misma tonalidad? No, ¿verdad? Entonces, puede ser que a usted la indicación sea que lo haga, por ejemplo, un color verde. Le puedo dar este verde a este. Y a este le puedo ir a dar este otro verde. Entonces, ahí va a haber un color, un tono diferente. Para evitarlo, mejor lo que yo hago es seleccionar ambos con la selección no correlativa y darle clic de un solo al color que yo necesito. Y ahí va a quedar con las mismas tonalidades. Así que para eso nos va a servir. Nos ahorra un poquito el tiempo la selección no correlativa. Mire, generalmente esto de la selección no correlativa puede que usted lo vea así como de menos. No lo vea de menos porque es muy interesante. Le voy a explicar, por ejemplo, cómo poder elaborar un cronograma. Mire, este para mí, en mi trabajo, es del día a día. Vamos a suponer que yo voy a escribir aquí. Vendedor. Número uno. Y voy a meter 10 vendedores. 10 vendedores. Y voy a poner la fecha de ahora, desde el 10 hasta el día. Permítame. Hasta el día 16. Primero, observe lo que voy a hacer en este momento. ¿Qué pasa si yo quiero agregarle bordes a mi cronograma? Alinearlo o ponerle un, no sé, un puntaje o un tamaño diferente, etcétera. Yo puedo hacer esto, mire. Con una selección no correlativa. Repito, selecciono, luego control y selecciono la otra parte. Mire, me voy a ir aquí, le voy a poner negrita y le voy a poner alinearlo al centro. O centrarlo. También puedo hacer esto, mire, seleccionar esta parte y luego seleccionar esta parte superior y meterle bordes. Desde aquí ya usted está utilizando una selección no correlativa. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si usted no la utiliza? Mire, mida el tiempo. Trate de hacer los ejercicios midiéndose el tiempo. ¿Cómo lo haría de una manera y cómo lo haría de otra? Observe para que usted pueda ver que si realmente es significativo lo que va a cambiar. Mire el tiempo que me estoy tardando en elaborar lo mismo que hice en el Rápido. Y ahí está. Ahora, ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le digo a usted? Ok, quiero un cronograma donde los vendedores. Bueno, ahí le puse vendedores. En el ejemplo anterior le puse ruta. Lo voy a cambiar. Vamos a hacer lo siguiente, mire. Vamos a trabajar tres rutas por día. Entonces usted va a empezar. Para hacerlo más rápido, en vez de estar agregándole uno por uno. Yo le sugiero utilizar la selección no correlativa. Mire, tres días, luego tres días. Bueno, aquí serían tres días, tres días, tres días. Por aquí está este. Como me pegó ahí, serían estos otros dos, estos tres días, estos tres días. Y así sucesivamente. Observe. Y ahí ya tenemos elaborado un pequeño cronograma para poder trabajar rutas versus la cantidad de días que yo tengo del 10 de octubre. Perdón, de noviembre al 16 de noviembre. Lo puedo hacer de esta manera. Mira, entonces es importante que usted sepa trabajar con la selección no correlativa. Ahora le voy a hacer una sugerencia. Váyase a buscar en Google ejercicios de selecciones no correlativas. Mire, el más común que yo tengo por ahí es este. Yo aquí le pongo Mario Bros. con Excel. Le va a dar risa. Le va a dar risa. Por ahí veo que hay caritas así como extrañadas. ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo el licenciado? Dice. Mire qué interesante esto. Mire esta imagen. Esta imagen está elaborada con el método, la técnica de selección no correlativa. Si yo quiero elaborarlo, basta con empezar a trabajar, mire, empezar a imitar esta parte. Mire, por acá tenemos el sombrero. Bueno, no lo voy a hacer todo. Claro que no, pero si le dejo ahí como una pequeña tareita, verdad? No evaluada, por supuesto, sino algo para su aprendizaje. Que vaya e intente imitar un dibujo que se encuentre hecho en Excel. Se ve así como algo pixeleado, verdad? O como un mosaico para que pueda aprender a utilizar la selección no correlativa. ¿Por qué le digo y le sugiero que lo practique? Porque fíjese que muchas veces, al menos a mí me pasa con bastante frecuencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le digo cuatro días por cuatro rutas por día? Mire, ¿qué pasa si yo hago esto? Ya seleccioné los primeros cuatro rutas y vea aquí, mire, vea lo que va a pasar en el número 11. ¿Qué pasa si yo selecciono cuatro? Ok, voy a seleccionar dos aquí y tres aquí. Ahí me equivoqué porque son cinco, no son cuatro. Sí, bueno, en este caso aquí debería, no, aquí debería de tener dos aquí y otras dos aquí, verdad? Ah, pero entonces, mire, ya no puedo quitar la selección del 13 porque ya me equivoqué. Entonces hay que volver a repetir todo. Todo, mire, ahí me equivoqué otra vez. Hay que volver a repetir todo. Entonces yo lo puedo hacer así. Aquí cuatro y aquí cuatro y aquí de repente me pasé a cinco. Híjole, ya me equivoqué. Voy a volver a repetir todo. Entonces para eso yo le sugiero que haga las pruebas, que haga prácticas y la forma más fácil de practicar es con imágenes así como se las mostré hace un momento, verdad? Esa que que le puse ahí de Mario Bros. Son bien interesantes realmente. Búsquelas, no necesariamente del personaje, pero puede buscar otras de su preferencia. Por ahí incluso veíamos. Miren, este es bien interesante. Se las voy a mostrar. Aquí han elaborado un mosaico y hacen parecer como que si los personajes van corriendo y lo hacen porque están simultaneando las hojas que tienen aquí abajo. Si lo hacen con comandos de teclas bastante rápidos y hace ver a nuestros ojos que van corriendo realmente, pero son dibujos, son dibujos que están animando con Excel y a partir de un mosaico que se ha hecho con una selección correlativa. Y si no, dígame usted, cree usted que va a poder elaborar un dibujo como este con una selección correlativa? No se puede, no se va a poder, a no ser que lo vaya haciendo uno por uno, pero no le recomiendo que lo haga uno por uno. Así que pruébelo, haga práctica, verdad? Por favor. Muy bien, con esto vamos a ir finalizando el contenido de la navegación y la selección. Me gustaría saber si hay dudas o consultas con respecto a lo que han visto en este momento para pasar al otro contenido. Muy bien, veamos en chat nos dicen que todo está claro. Excelente, vamos a pasar entonces al siguiente contenido. Ya vimos todo lo que tiene que ver con la navegación y la selección. En el siguiente contenido, ya le está dando copia ahí de laboratorio. En el siguiente contenido vamos a ver, vamos a retomar el contenido de formato. Formato, estábamos viendo en la clase pasada el formato de número, pero ahora vamos a ver el formato de celdas, no solo formato de número. Si ustedes recuerdan, cuando abríamos la herramienta de formato, por ejemplo este, mire aquí nos vamos a la pestaña inicio, grupo de trabajo número, la flecha desplegable, más formatos de número. Ustedes pudieron apreciar que teníamos por ahí, mire, que teníamos estas categorías para trabajar los números, pero también aquí al lado derecho, si de número, vamos a tener otras pestañas más. Que por cierto, son pestañas que tienen mucho que ver con lo siguiente. Por ejemplo, esta alineación es esta misma. La de fuente que tenemos aquí es esta misma de fuente que tenemos aquí. Estas dos es la misma, pero hay algunas variantes entre la herramienta que tenemos en pantalla, que es la herramienta de formato de celda versus las pestañas que yo tengo y los grupos de trabajo que yo tengo en la hoja de cálculo. Entonces vamos primero que todo a trabajar. Bueno, aquí voy a abrir la delineación, la de alineación. Mire, aquí yo puedo hacer lo siguiente. Mire qué fácil es y mire cuántas rutas hay. Primero aquí en la desplegable, más formatos de número y luego le doy clic aquí donde dice alineación. O también lo puedo abrir desde esta flecha que está aquí para ampliar el grupo de trabajo alineación y automáticamente me abre en la sección de alineación. Para eso, miren, yo me voy a ir a abrir un archivo de Word para hacer una comparación. Observe lo que voy a hacer en este momento. Voy a abrir un archivo de Word porque muchos estudiantes me preguntan. Mire, fíjense que yo en Word hago esto, esto y esto y me gustaría saber si en Excel también lo puedo hacer. Fíjense que sí, son algunos procesos bastante similares. Sin embargo, puede ser que el proceso para llegar a esa conclusión o a ese producto terminado no sea el mismo. Por eso similares. Entonces, me voy a ir a la plataforma virtual y voy a copiar el objetivo de esta clase. Así que es lograr que ustedes, los participantes, utilicen formatos propios para poder representar datos numéricos. Bueno, por ahí respectivos a las unidades de medida y para poder utilizar fórmulas y funciones matemáticas básicas. Entonces, este es el objetivo. Entonces, bien, lo voy a copiar, me lo voy a llevar a Word. Lo voy a pegar. Y observe lo que voy a hacer. Aquí cuando usted lo pega en Word de manera predeterminada, tiene cierta alineación. Vea, voy a reducir esto. Y le voy a mencionar que aquí usted tiene, observe, una alineación a la derecha. Entonces, usted en Word puede alinearlo o puede dejarlo justificado. Miren, interesante esto. Vea, tenemos aquí. Tres, cuatro tipos de alineación en Word. Izquierda, centro, derecha, justificado. En Excel, ¿Cuántos tenemos? ¿Cuál es la diferencia? Tenemos seis. Izquierda, derecha, centro. Y también tenemos superior, inferior y medio. Solo que la de superior, inferior y medio son compatibles con las otras tres. No quiere decir que porque selecciono una de las primeras que les acabo de decir, no voy a poder seleccionar las otras. Entonces, vamos a irnos a traer el texto. Vamos a irnos. Voy a ir a copiar el texto. Lo voy a pegar en una celda. Y bueno, aquí se me pega de esta manera. Pero voy a hacer lo siguiente. Lo voy a pegar aquí. En muchas ocasiones puede ser que a usted se le pegue. Con formato o sin formato. Ese contenido de portapapeles y de copiar y pegar lo vamos a ver más adelante. Es el día de mañana. Pero si yo, por ejemplo, selecciono este tipo de pegado, yo estoy viendo que aquí me aparece en una sola fila y no está respetando la celda o el contenido que se encuentra dentro de la celda. Y si escribo por acá otra cosa, se me va a quedar oculto. Lo que estábamos viendo en la clase pasada de las dimensiones de la celda. Pero como este texto es mucho más largo que el nombre que yo escribía en la clase pasada, le sugiero que para poder dejarlo ajustado el texto a la celda, que se vaya a la siguiente opción. Dele clic a la celda y luego busque este que se llame ajustar texto. Ahí aparece ya el texto y lo está ajustando a su celda. Solo que aquí puede usted observar que el texto, la posición del texto se va a alinear de manera preterminada en la parte inferior y también, valga la redundancia, alineado a la izquierda, porque es el texto que yo estoy trabajando. Entonces, yo lo puedo dejar al centro de esta manera. Y aquí es donde hay una diferencia entre Word y Excel, porque Excel me permite a mí dejarlo izquierda, derecha y el centro. Y justificado lo puedo hacer. ¿Cómo puedo justificar texto en Excel? ¿Será que no se puede? Sí se puede. Sí se puede trabajar y se lo voy a explicar. Me voy a ir aquí en la parte de la flecha para ampliar mayor cantidad de opciones del alineado. Y voy a ir a buscar aquí donde dice alineación de texto en horizontal. Yo puedo utilizar justificar. Me voy a aceptar y automáticamente estoy ajustando el texto a la celda o ajustándolo para que se vea ordenado y para que no lo tengamos solamente alineado a la derecha. Mire qué diferencia entre esto y esto. Bastante la diferencia, ¿verdad? Entonces, aquí usted me podrá decir, mire, pero fíjese que no me gusta que el texto esté tan pegado al borde y que no tenga mucho espacio para poder, bueno, imagínese que yo escribo algo aquí. Va a estar pegado al otro texto. Entonces, no salimos de nada si lo justificamos. Para eso, me voy a ir aquí a Word y le voy a mencionar. Yo puedo utilizar en Word la famosa sangría para poder darle un espacio determinado del margen que tenemos del texto hacia la parte derecha. Puedo utilizar esa sangría. ¿Podría utilizar sangrías en Excel? Sí se puede y también están escondidas. Vámonos aquí, aquí a esta parte, al formato de celda y vea, aquí tenemos la sangría. Si yo le aumento la sangría, automáticamente aquí en la horizontal me cambia izquierda a sangría. Yo le doy a aceptar y sucede esto. Me lo desordena, al menos de esta parte de acá del lado derecho. Pero yo puedo volver a la herramienta y buscar una que se llame distribuida sangría. Con una puntuación de 1 o 2, por ejemplo, le doy a aceptar y automáticamente estoy ajustándolo. El texto y lo estoy separando para dejarle un margen entre el borde de la celda y el texto. De esta manera. Aquí yo le voy a poner uno, si gustan, para que lo vean. Y ahí está. Mire, ya le estoy dejando un borde, un espacio para que lo puedan trabajar. Lo mismo puedo hacer en la parte superior. Solo que aquí en la sangría solamente va a trabajarlo. Bueno, en la parte superior solo lo bajo de esta manera y ya lo tengo listo. Mientras que aquí sí no voy a poder. Porque, bueno, el texto es muy amplio. En la parte superior e inferior sí puedo. Sí puedo darle el margen. Mientras que en la de derecha a izquierda no. Y ahí sí voy a tener que utilizar la sangría. Así que ahí tenemos ya el texto organizado de esa manera para que ustedes lo puedan trabajar. Muy bien, tengo una interacción aquí en chat. La vamos a leer. Ok, muy bien. Muchas gracias, Juan, por su explicación. No se preocupe por ahí. Igual, ¿verdad? Vamos a tratar de estar pendiente también de su consulta para poder ayudarle a solventar su situación. Muy bien. ¿Dudas o consulta con respecto a lo que acabamos de ver en este momento? ¿Vamos bien? Escucho por ahí. Mario nos habilita su micrófono. ¿Alguna consulta, Mario? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Bienvenida. Sí, profesor. Gracias. Una pequeña consulta. Digo. Estoy viendo que con el mouse puede agrandar el tamaño de la selva. Sí. En vez de utilizar el mouse, ¿hay otra forma de hacerlo? Ahora, ahí está. Fíjese que hay otra manera, pero siempre tiene que utilizar su mouse. Le voy a explicar cómo lo va a hacer. Bueno, yo lo hago aquí, ¿verdad? En los bordes. Pero también usted puede mantenerse en la celda e ir aquí donde dice, bueno, en la ruta. Pestaña Inicio, Grupo de Trabajo Celdas. Aquí hay formato, miren. Y aquí usted puede ampliar el alto de la fila y el ancho de la columna. O autoajustarlo. Si yo le doy clic en ajustar, autoajustar, lo que va a hacer es que va a autoajustar el ancho de la fila y de la columna. Aquí obviamente no está y hay un pequeño margen porque yo metí una sangría. Pero si yo le quito esa sangría, se va a ajustar y lo va a dejar. Le vamos a poner cero a la sangría para que vea. Ahí está justo en el borde. Sí, justo en el borde. Voy a regresar la sangría número uno y lo voy a ajustar con alto de fila, por ejemplo. Aquí dice que son 75. ¿Qué pasa? Mire, yo observe. Estamos en 75. A partir de 75, ¿qué quiere usted? ¿Quiere ampliar o quiere reducir? Si quiere darle el doble, póngale 150. Y ahí va a tener el doble. Y así lo va a poder ir haciendo para poder hacer las modificaciones. Pero eso sí, Mario, sí va a tener que utilizar su mouse, al menos para irse a las herramientas que usted tiene en las pestañas o en la cinta de opciones. Bueno, ok. Gracias. Gracias a usted por su consulta. Sí. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ya vimos, ya trabajamos entonces esto del formato de la alineación. Y la comparación que vamos a tener entre Word y entre Excel. Vea, es casi que igual. Ahora, lo único que sí le voy a mencionar es que aquí en Excel sí ya no va a poder usted meter una sangría solamente a la primera palabra, por ejemplo. Ahí sí ya no. Ahora veamos. Copiámoslo de Word y pegámoslo en Excel. Excel se convierte automáticamente al formato de Excel. Sí, no va a respetar la sangría que tengo aquí porque se convierte automáticamente. Así que eso también lo tiene que tomar en cuenta. A ver, veamos el siguiente formato. Dentro del formato alineación también podemos hacerlo siguiendo. Voy a ponerles por aquí, mire, vendedor. Número 1. Hasta el vendedor 10. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar por grupos. Vamos a dejar que el vendedor 1 y del 1, 2 y 3. Bueno, dejemos los primeros 4. Los primeros 4 van a ser un grupo. Le voy a mostrar una herramienta. Vamos a ponerle grupo 1. O grupo A. Hasta el 4. Vamos a ver, del 5 al 8 vamos a poner el grupo. Grupo B. Y el grupo C lo vamos a llamar de 9 y 10 nada más. Sí. O bueno, vamos a, quizá lo vamos a hacer 5 y 5 mejor. Para que no queden ahí los dos grupos, ¿verdad? Que sea parejo. Ahora. Esta parte. Y aquí le voy a mostrar una herramienta bastante práctica. Para poder organizarlo de una manera diferente. Y que sí se puede entender que todos del grupo A son los vendedores del 1 al 5. Porque aquí fácilmente puede usted confundirse y decirme, no, el vendedor 1 es del grupo A. Y el vendedor 6 es del grupo B. Pero los demás no tienen grupo. Entonces, para poder clasificarlos y para poder agruparlos, yo puedo utilizar una herramienta que se llama combinar. De la siguiente manera. Miren, voy a seleccionar aquí. Y le voy a dar clic aquí en esta herramienta. Y ahí lo he combinado. Voy a seleccionar aquí y voy a combinar. A ver, por ahí ya me van a decir. Miren, Ligui, ¿por qué usted no ocupa la selección no correlativa? Acordémonos del contenido. A ver. Seleccionemos grupo A. Control. Grupo B. Y miren, ahí está. Entonces, prácticamente con la selección no correlativa he hecho los dos al mismo tiempo. Lo mismo puedo hacer seleccionando y alineando o dejándolo al medio. Para que veamos, para que lo veamos bien de esta manera. Y miren qué interesante. Ya tenemos clasificados los vendedores por grupos. Grupo A y grupo B. De esta manera. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera imprimir esto? O si yo quisiera mandar una captura de pantalla o trabajarlo de otra manera. De manera digital aquí en la hoja de cálculo. Y eso de grupo A y grupo B me está quitando espacio porque voy a necesitar ver mucho más de aquí para acá. Entonces, yo puedo orientar la palabra grupo A y grupo B en otra dirección para que también nos pueda ahorrar espacio. ¿Cómo lo hago? Primero selecciono y luego me voy aquí a la flecha del formato de celda de alineación o formato de alineación. Y aquí en esta parte tenemos la orientación. Mire, esto es bien interesante porque usted puede orientarlo a un grado o a 45 grados. Mire. Y lo vamos a dejar de esta manera. Lo puede hacer así. O también lo puede hacer a 90 grados. A mí me parece mucho mejor a 90 grados. Y mire, si yo aquí puedo hacer lo siguiente. Y ya estoy dando a entender que el grupo A es todos estos vendedores. Grupo B, todos estos vendedores. Y voy a tener el espacio suficiente para poder escribir lo que yo quiero aquí en pantalla. ¿Sí? Esa orientación me la da el formato de alineación en el formato de las celdas. ¿Sí? Para que usted lo vea. Lo puede hacer incluso a menos 90 grados. A mi parecer, ahí sí no va a ser compatible. Porque en todo caso no tendría que estar aquí, sino que tendría que estar a este lado. ¿Sí? Ahí usted decide qué orientación darle o cómo poder utilizar esa parte de la orientación. ¿Verdad? Para que lo pueda practicar. Podemos ponerlo a otra inclinación desde 90 y menos 90. Aquí usted lo puede hacer a su manera. Y también existe otro que es el de el texto en vertical. Mire, esto es interesante porque si yo le pongo texto en vertical, me cambia esto de esta manera. A ver, si yo quisiera aquí representarlo, el texto vertical, le voy a mostrar cómo poder ampliar. Voy a ir recordando algunos contenidos que vimos en las clases anteriores. Y yo puedo ampliar las celdas, las dimensiones de las celdas, para que eso que dice grupo A y grupo B pueda verse dentro de ese cuadro que yo he elaborado. Pero usted no vaya a venir a ampliar celda por celda hasta que ya encuentre o hasta que ya llegue ahí más o menos lo vamos a dejar. Mire, ahí en primer lugar lo que va a pasar es que lo va a dejar desproporcionado. El vendedor no va a tener más espacio. Para eso yo le sugiero hacer lo siguiente. Seleccione las filas que usted quiere ampliar todas y lo puede hacer de la siguiente manera. La más fácil y para mí la que yo recomiendo. Mantenga presionada la tecla Shift y luego vaya hacia el límite de una de las filas y arrastre hacia abajo a modo de darle un poquito de espacio. Y automáticamente al soltarlo, todo va a tener la misma cantidad de espacio. Todas van a tener la misma cantidad de espacio. Todos tienen, miren, 31 pixeles, 31 pixeles, 31 pixeles. Compruébelo. Repito, voy a hacerlo nuevamente para que lo vea. Selecciono. Mantengo presionada la tecla Shift. Y me voy a ir aquí donde están los números. Entre el 13 y el 14 o entre el 14 y el 15. Mantengo presionado el clic izquierdo. Arrastro un poco hacia abajo. Hoy lo voy a dejar más grande. Y ahí lo tengo. Entonces ya lo que hice fue ampliar. A modo de que me quedara todo del mismo tamaño. ¿Verdad? Eso lo puede hacer también. Y aquí se ve bastante bien poner grupo A de esta manera. Porque ya tengo espacio. Si yo tengo poco espacio, le sugiero utilizarlo con este. Que es para... Y aquí se ve bien también. Ahí usted decidirá cuál va a utilizar. Entonces esas son algunas de las formas para poder utilizar ahí la alineación del texto. Ahí tenemos alineación del texto en vertical y en horizontal. Se le puede meter las sangrías e incluso también la orientación. Aquí también está el cheque de combinar. Pero es porque ya tengo una celda combinada. Esto de combinar de por medio de este checkbox no lo va a utilizar. Yo le sugiero que si quieren combinar o descombinar, que lo haga desde esta herramienta. Que se llama combinar y centrar. De esa manera es como lo va a hacer, lo va a hacer mucho mejor. ¿Verdad? Así que hágalo. Haga las pruebas. Vamos entonces ahora a ver el formato fuente. Mire, el formato fuente. Aquí, si bien es cierto, no hay mucho más que agregarle que lo que ya tenemos afuera en la pestaña inicio, grupo de trabajo, fuente. Así que es este mismo. Sin embargo, si hay algo interesante que le va a llamar la atención, ya le voy a mencionar. Por ejemplo, aquí tenemos, mire, el color del texto, aquí está. El tipo de fuente, aquí está. Sí, por ahí, quizás el subrayado sería quizás, mire, subrayado simple, subrayado doble. Estos no están aquí en esta herramienta. Al igual que estos que tengo aquí de los efectos. Vea que interesante esta parte de los efectos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera? Y me voy a ir aquí a fuente. Observe qué significa esto de superíndice o de subíndice. Mire lo que voy a hacer. Voy a seleccionar solamente el número 3. Solo el número 3. Lo voy a seleccionar. Me voy a ir al formato fuente y le voy a dar clic aquí donde dice superíndice. Lo voy a aceptar y listo. Mire cómo me va a quedar. Por si acaso, usted necesita utilizar superíndices o subíndices. Le voy a mostrar el otro subíndice. Y ahí lo tenemos. En uno le quité el espacio, en otro no. Quizás aquí le voy a quitar el espacio. Ahí está. Para que lo pueda considerar también. En algún dado caso usted necesite meter subíndices o superíndices. Ahora le voy a hacer una aclaración. No vaya usted a seleccionar toda la celda y a irse a darle clic al superíndice. ¿Por qué va a pasar esto? Se va a hacer más pequeño porque aquí está Excel reconociendo que todo es un superíndice. Si lo hace subíndice, lo que va a pasar es que se va a alinear un poquito más abajo. ¿Por qué Excel interpreta que usted lo quiere todo así? Entonces, lo de superíndice y subíndice se ocupa más que todo con esto, con números. Para que lo tenga en cuenta, lo tenga en mente. El subíndice y el superíndice no son herramientas compatibles entre sí. Son herramientas contrarias. No va a ser, no va a ser igual. Contrario a ser igual, pues se comportan de manera diferente. Uno arriba, uno abajo. Eso usted tiene que conocerlo. En el subrayado, veamos cómo lo ve el subrayado. Aquí lo voy a dar a aceptar. Mire, subrayado simple, doble, simple compatibilidad. Lo voy a poner doble, lo voy a dar a aceptar. Y ahí está el subrayado doble. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Bueno, aquí solamente hay una línea y el otro hay dos líneas. Y aquí usted lo puede cambiar también. Aquí no hay donde perderse porque aquí está la flecha desplegable para que usted vea que existe también un subrayado doble de esta manera. Para que también vaya haciendo prácticas o pruebas con respecto a esto. Aquí lo vamos a dejar así, sin nada. Ese sería entonces el de formato de fuente. Solamente en el formato de fuente, el único que no voy a tener, o bueno, algunos, es, por ejemplo, el del color de relleno o el color de tema, le dicen por ahí en Excel. Porque ese sí lo tiene que hacer usted directamente a la herramienta que está ahí en el grupo de trabajo fuente. Pestaña Inicio. O también el del incremento del puntaje mayor o superior. Bueno, mayor o menor sería en todo caso. Superior e inferior para el tamaño del texto. Estas flechas nos sirven para eso. Aumentarle de manera paulatina el texto para no aumentarlo de golpe. Por ejemplo, le doy clic aquí y le voy aumentando punto por punto. Ahí va cambiando punto por punto. No es lo mismo que usted venga y que lo vea con Arial 12 a que directamente le meta un 48. No va a saber usted qué cantidad de número darle y va a tener que volver a reducirlo. Miren, ni el 20 le pega. Entonces, mejor que lo que yo le recomiendo hacer es ir aumentando punto por punto hasta suplir la necesidad. Ahí como lo están viendo en pantalla. Esta herramienta que está aquí no se encuentra dentro de la herramienta formato de fuente. Que es esta que está aquí. Esa sí no se encuentra. Sí se encuentra cursiva, negrita y negrita cursiva, pero no lo demás. ¿Verdad? Así que eso vaya tomando nota, por favor. Veamos entonces ahora el de borde. Mire, en el de borde. Aquí lo voy a reducir. Quizás voy a volver a. A dejarlo como estaba antes. Aunque aquí el subíndice y superíndice no me lo reconoce. Quiero ver. Sí, no me lo reconoce porque es un formato de. De fuente. Sí. Ahí está. Veamos ahora el formato del borde. Y el formato del borde. Yo lo puedo encontrar aquí. Si dándole clic en esta flecha desplegable. Ahí está. Y ahí aparece una gran cantidad de bordes que le sugiere Excel para poder generar un cuadro. También podemos hacer dibujos de la tabla o dibujo del borde o borrarlos o incluso cambiarle de color por aquí. También se encuentra aquí, mire. En esta parte. Bordes. Y usted puede, por ejemplo, cambiarle el tipo de borde. Dejarlo de forma intermitente. Dejarlo de forma sólida. Cambiarle de color. Le voy a poner un azul o un celeste. Le doy a aceptar. Y ahí está. Mire. Ah, bueno. Pero aquí no le cambié el. El color. Permítame. Cuando usted le cambia el color, lo que tiene que hacer es que tiene que darle clic nuevamente a la línea que está aquí. Ah, mire. Ahí podemos hacer líneas diagonales. Que son estas. Diagonales. También puede hacerlo inclinado hacia la izquierda y hacia la derecha. Por si usted lo desea. Y ahí usted puede ver de qué manera lo hace. Ahí está. Mire. Ahí lo tenemos ya. Los bordes. Solo que el último, el de abajo, no lo hice. Ahí está. De esta manera. Veamos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo al de grupo le quiero tirar un borde en vertical. Bueno, en este caso sería inclinado. Vamos a borde. Ahí está. Mire. Ahí depende de lo que usted quiera hacer. Con esta herramienta. Si haga pruebas, por favor. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a. Bueno, el de borde ya está. El de relleno. En el de relleno. Es prácticamente para poder hacer uso de relleno del color de relleno dentro de una celda de Excel. Aquí hay varias o algunas cosas diferentes. Por ejemplo, este de efectos de color. Que puede ser un efecto degradado, que puede ser un efecto degradado, por ejemplo, que puede ser un efecto, bueno, por ahí están dos colores, algo a dos colores, con un estilo sombrado horizontal, vertical, diagonal, etcétera. Y ahí usted lo puede ir cambiando. Pero vea este, mire. Este que dice aquí más colores. Aquí sí, usted puede utilizar en esta paleta de colores el color que desee. O también puede utilizar esta otra paleta para poder hacer configuraciones de Pantone. El Pantone, yo les decía al grupo anterior, sirve para codificar el color y utilizar un color único. Por mi experiencia, yo trabajo mandando reportes, utilizando la marca país. Ustedes saben que el gobierno tiene un color oficial. Entonces, si yo utilizo un color que no es el color oficial, voy a tener problemas por ahí, ¿verdad? Entonces, para poder evitar esa situación, yo tengo un Pantone que voy a utilizar para poder hacer ese reporte. Te voy a mostrar rápidamente. Vamos a ver, le voy a poner acá una palabra hola, lo voy a ampliar y le voy a colocar el Pantone o digamos el color de relleno a la celda utilizando el Pantone que tengo que utilizar o que tengo que obligatoriamente usar para poder hacer un reporte oficial. Una presentación oficial o algo de la publicidad, lo que sea, depende del proyecto que se tenga. Si es gubernamental, se tiene que hacer con un color específico. Y para eso, me voy aquí donde dice más colores, personalizado y aquí utilizo los códigos, depende del Pantone que yo tenga. A mí me pasaron por ahí el Pantone y ya le digo. Permítame. Aquí lo estoy buscando ya. Uno de los tres colores oficiales es este. Vamos a ver, vamos a ver el RGB, le voy a poner por ahí. Ahí está. Y ahí está. Le doy Enter y listo. Ya tengo yo por ahí uno de los colores oficiales que se utilizan para una presentación o para algo relacionado a la marca país. Ese es uno de los colores oficiales. El otro es un color diferente. Sí, le voy a mostrar el otro. No sé si este había un error en la presentación que me mandaron para poder hacer, hacer uso de él. Pero se lo voy a mostrar con el objetivo de que usted vea que sí tiene un código. Sí, sí tiene un código. Si usted se va, por ejemplo, a Google. Y pone en Google. Mire, voy a poner por acá un momento, por favor. Observe el color que tenemos aquí. Este color que está aquí. Este que está aquí en negro no es oficial. Pero vea este, por ejemplo. Este color versus este otro color. Dígame usted si no es igual. Sí. Y lo hago por medio de un pantone o un código de color. Y en Excel es fácil utilizarlo. Si usted se va al borde. Y utiliza este código de color que está por acá. ¿Verdad? Que es este que tenemos aquí. Para que usted observe que sí se utiliza un color oficial. Sí. Ahí está. Muy bien. Me gustaría saber si hay alguna duda o consulta con respecto a lo que hemos visto hasta el momento. ¿Dudas o consultas? Todavía tenemos unos 5 o 6 minutos de clase. Sí. Porque hoy comencé un poquito tarde. Porque terminé en la clase anterior un poquito tarde también. ¿Dudas o consultas? Muy bien. Si no hay dudas, vamos a continuar entonces. Solo permítame. Voy a cambiar aquí de pantalla. Un momento, por favor. Muy bien. Ahí está entonces. Usted ya. Bueno, aquí. Retroalimente, por favor, esta parte. ¿Verdad? El formato de celda. Esto lo vimos el día de ayer. Aquí trabajamos el relleno, borde, fuente y alineación. Que es lo que trabajamos este día. Aquí están los de los bordes. El del relleno. El personalizado. Que ya lo habíamos visto. La clase del día de mañana. Vamos a estar trabajando otro contenido más. Le pido de favor, no se vaya a perder esa clase. Porque estas clases son muy, muy interesantes. ¿Verdad? Y, bueno, más adelante. En unos 15 minutos. O en unos 20 minutos. Yo les estaría publicando su video en YouTube. Por WhatsApp les mandé el enlace del canal de YouTube. Y de la lista de reproducción de la clase de este. Bueno, de este grupo. ¿Verdad? Para que ustedes estén viendo esos videos. Véalos. Porque de esa manera usted va a seguir aprendiendo. Muy bien. Antes de retirarme. Voy a pasar la asistencia. Para dejar evidencia que ustedes han estado presentes. Le recuerdo, por favor. Que tiene usted que decir presente. ¿Verdad? Por favor. Vamos a ver. Permítame. Solo voy a cambiar la pantalla. Regáleme un momento. Por favor. No sé si hay dudas o consultas. Con lo que hemos visto hasta el momento. Todo claro. Hasta ahorita. Gracias. Muy bien. Gracias a usted. A ver. Me dice. Perdón, maestro. A mí no me llegó el WhatsApp. Ah, pero yo creo que es porque. Quizá. No sé si se entró. Entró. Después de que yo mandé el enlace. Si es así. Si gusta. Lo vuelvo a mandar. Sin ningún problema. Claro que sí. Permítame. Ahorita lo voy a mandar. Ahí incluso. En este momento. Se están uniendo algunos estudiantes. Tienen razón. Por eso quizás no lo lograron ver. Lo voy a reenviar. Ahí se lo reenvié. Por favor. Haga prueba. ¿Verdad? Yo creo que ahí ya le cayó. Más tarde. Ahí le va a aparecer el video de la clase 3. Muy bien. Vamos entonces. Ahora voy a pasar la asistencia. En los pocos minutos que me quedan de esta clase. Carla Vanessa Campos. ¿Se encuentra presente? Presente. Gracias. Manuela Martina Pacheco. Presente. Caterin Elizabeth López Piché. Presente. Francisco Miguel Santos Martínez. Presente. Gracias. Irving Enrique Vivas Reyes. Presente. Mario Antonio Amaya Acosta. Presente. Manuel Amílcar Serrano Panameño. Presente. Gracias. Muy amable. Amílcar Alejandro Vázquez Cárcamo. Presente. Gracias Amílcar. Juan Alexandre Campos Batres. Presente. José Ernesto. Airbag Celaya es verdad el apellido. Si me corrige por favor. Sí, Airbag Celaya. Presente. Diego Emanuel Guatemala Serrano. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Cristian Jonathan Fajardo Cerón. Presente. Gracias. Mayra Gloribel Moreno Torres. Presente. Jonathan Noé Guzmán Campos. Sí, me corresponde. Jonathan Noé. Presente. Zuleima Roxana Pérez de la Cruz. Presente. Néstor Orlando Abelar Portillo. Presente. Presente. Muy amable. Ofilio Antonio López Gómez. Presente. Lidia Marisol Martínez. Por ahí está también. Ahí la veo. Presente. Unas consultas. Sí, gracias. Maritza Carolina Méndez. Presente. Wendy Beatriz Ramírez Quijada. Presente. Juan Carlos Monterros. Mejía. Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos se encuentra presente. Muy bien. Ya he pasado la asistencia entonces. Bien, vamos entonces a ir dejando la clase hasta acá. Les agradezco muchísimo. Me gustaría saber si antes de retirarme, no quiero que queden dudas, por favor. Yo sé que muchos van a practicar más tarde o el día de mañana. Si hay dudas, por favor, háganmela saber por medio de WhatsApp. ¿Hay alguna duda por el momento con respecto a la clase de este día? ¿Dudas o consultas? Pues estuvo muy dinámico. No hemos sentido la hora. No sentí la hora. Traté de ir haciéndolo junto con usted y pues es fácil, ¿verdad? La práctica pues se vuelve un poco más fácil. Gracias solo es mi comentario nada más. Ok, muchas gracias a usted por sus comentarios, Nibia. Gracias. A ver, Cristian creo que nos decía que todo claro, ¿verdad, Cristian? Sí, sí, todo claro. Ok, muchas gracias. Muy amable. Muy bien. Dejamos la clase hasta aquí entonces. No les quito más tiempo para que puedan descansar. Les agradezco mucho la atención prestada a esta clase. Para mí siempre ha sido un verdadero honor poder acompañar este proceso. Los veo el día de mañana. No se pierda la clase de mañana, por favor. Tiene que estar presente y acuérdese también de hacer su evaluación de este día. Muy bien. Les agradezco entonces que tengan todos una excelente noche. Cuídense mucho. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.